La diputada Dina Argueta dijo de que pues el bypass allá de San Miguel dice ella de que fue obra del FMLN y aquí pues le voy a tener los detalles de lo que pone a hablar esta mujer Pero señores, vamos a hablar de eso y que es al final del video porque al final del video les voy a decir a ustedes como pues la policía encontró que varia, no es la primera vez esta es varias ocasiones que encuentran lugares y cuartos satánicos en las casas de ellos y pues el presidente Bukele reaccionó con eso ya que pues ustedes saben de que pues los pandilleros usaban la brujería y yo tal vez usted no, tal vez no crea o diga que esas cosas y todo pero mírenme, quédese al final del video porque yo le voy a decir algo muy importante sobre esto porque esto es algo real, o sea, esto no es algo que uno debe decir ¡Ah, no! Eso es algo que hay que considerar mucho especialmente cuando se trata de brujería y todas estas cosas, ¿me entienden? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso pero bueno señores, mirenme, recuerden que estamos en el Facebook en el 97%, usted solo tiene que darle seguir para que usted esté informado de lo que está pasando recuerden que mi cuenta de Tecnoboca en Facebook fue hackeada así de que esta es la nueva, el 97%, solamente en Facebook en YouTube, usted no se preocupe, en vez que en YouTube todo está bien, solamente fue en Facebook pero bueno señores, bueno entonces la Policía Nacional Civil pues ha encontrado muchas cosas que pandilleros se esconden que se meten debajo del agua, un montón de cosas pero yo nunca he visto que un men se haya tatuado aquí en la boca broder, se puso el 18, de verdad broder, tanto amor llegan por ese tal 18, que lo tienen que poner en la boca broder, entonces imagínate vos ahí con un tatuaje que diga el Chiva, papayito, ¿cómo estás? y aquí tenemos a Portito pelando la gata allá en la esquina imagínense esas cosas, mirenme señores hace poco salió pues, miren esto de acá de que va a haber una concentración a favor de la reelección del presidente Nayib Bukele en marzo y miren acá señores, yo les muestro no sé qué tan oficial sea estoy tratando de averiguar pero parece que hay una marcha que se va a hacer a favor del presidente Bukele allá en El Salvador, papá va a ser un sábado 28 de mayo a las 2 pm en el parque Morazán allá en San Salvador así que miren, ahí está, ahí está vamos a darle seguimiento porque estoy seguro que a muchos de la diáspora le gustaría viajar a esta concentración pero hay que esperar, yo todavía tengo que esperar si de plano es algo de que pues se está haciendo o que dice el presidente Bukele todavía siento que hay que esperar a tiempo pero miren señores, pasando la noticia un arenero allá, ustedes saben hombre aquel dijo de que ellos van a regresar a ser atractivos que el partido Arena ya tiene gente joven ya no tiene gente corrupta y que ellos van a ser atractivos para volver para volver a de cierta manera tener control del Salvador como lo tenía antes y no mirenlo ahí y no mirenlo ahí para hacer una refundación del partido y me refiero a una refundación del partido a volver a los principios y los valores que caracterizaban a nuestro instituto político tradicionalmente verdad que creo que todos los salvadoreños lo conocen, lo comparten Dios, libertad, familia, democracia la protección del Estado de Derecho son cuestiones a las cuales nosotros tenemos que volver a nuestras raíces para así poder lograr ser para así poder lograr ser hasta cierto punto atractivos nuevamente para la población y que se pueda volver a cobrar o a recobrar esa confianza pues que con el tiempo que ha pasado pues un partido tradicional y antiguo pues ha perdido entonces nosotros nos corresponde a las nuevas generaciones recuperar esa cancha perdida un partido tradicional y antiguo el solo lo dijo no papayito no papayito que quieren recorrer ustedes o sea ustedes quieren agarrar el poder otra vez no ya ustedes son pasajados ya la gente no va a votar por ustedes esa cancha perdida que vos mencionas vos mismo lo dijiste ya la perdieron miren ve hay medio risa que mucha gente de la oposición de la marcha que tuvieron el 1 de mayo empezaron a decir miren ve ahí dijo uno de que llegaron 60 mil personas dice 60 mil personas dicen que llegaron en serio vamos a ver viejo usted que ha andado ahí yo también ¿cuánta gente habrá salido? 60 mil era bastante gente si 60 mil pues ahí los que habían como ustedes pueden ver son como unas 500 personas y eso fue todo miren ve si fracasó es una marcha fracasada mira yo calculo unas 500 personas ah 501 ¿sabe por qué? porque allá la Lady Drag llegó disfrazado de dos o partida en dos yo no sé entonces ella cuenta por dos entonces aunque sea ahí le da un crédito entonces ahí ella le da un crédito la tal de Lady Drag en vez de 500 501 aunque sea de eso le sirvió si no miren la Lorena Peña de que también dijo de que habían ahí como 10 mil personas y pues ¿cómo cuántas personas creen que han ido marchando esta mañana? ¿cómo? ¿cómo cuántas personas que van a salir a marchar y pronunciarse contra el gobierno? no he hecho cálculos pero usted puede ver que son varios miles no menos de 10 mil creo yo miren la ley yo creo de que en los lentes pues se dibujó ahí como ustedes están viendo aquí ahí se dibujó ese puño de personas porque yo no he salido donde salió tanto puño de personas según ellos hombre si esas marchas esas marchas de ahora fracasados son bueno señores en el día de hoy pues en la asamblea legislativa pues la diputada de la FMLN Dina Argueta dijo algo de que yo me quedé como o sea ella se pone a argumentar de que ellos fueron responsables del bypass ahí en San Miguel que gracias a ellos el bypass de San Miguel lo tienen que ejecutar ustedes y lo están ejecutando ustedes pero esa es un legado del FMLN un legado del FMLN dijo Dios mío Dios guarde no hombre si ustedes ustedes no son Goku hombre Goku dejó un legado hombre el tal Kakaroto ese dejó un legado hombre ustedes no hombre si miren tuvieron 10 años o sea esto en 10 años mira ni Mauricio Funes ni Sánchez Seren pudieron hacer nada hombre y les voy a enseñar a ustedes que tienen un anuncio que desde el 2010 tuvieron 10 años estos 10 años y no lo hicieron hombre pues la vía no da abasto pero este problema tiene una gran solución presentamos el proyecto del nuevo bypass de San Miguel que consiste en la construcción de una nueva carretera de cuatro carriles que rodearán la ciudad de San Miguel que inicia en el kilómetro 131 pasando por el cantón el sitio Ato Nuevo atravesando la ruta militar llegando a la carretera Panamericana para terminar en carretera El Delirio ¿En qué nos beneficia a todos? Actualmente para llegar de un extremo a otro de la ciudad de San Miguel hay que atravesar la Roosevelt que tiene 9.5 kilómetros de longitud pero que debido a la gran cantidad de tránsito los vehículos viajan a un promedio de 40 kilómetros por hora lo cual hace que el recorrido se haga aproximadamente entre 30 y 40 minutos necesitando más tiempo y más gasolina Con el nuevo bypass de San Miguel tendremos una nueva carretera con una longitud de 14.5 kilómetros y que por ser de 4 amplios carriles se podrá viajar a un promedio de 80 kilómetros por hora recorriéndola en tan solo 9 minutos Con el nuevo bypass de San Miguel vendrá el desarrollo a varios cantones y comunidades aledañas se viajará más rápido se economizará tiempo y dinero se modernizará aún más San Miguel contribuyendo al desarrollo económico social comercial industrial agrícola y turístico de más de 300.000 migueleños y de miles de salvadoreños que necesitan transitar por esta gran ciudad Nuevo Bypass San Miguel El nuevo orgullo de San Miguel Vaya como ustedes se dieron cuenta lo vienen anunciando el 2010 del 2010 llegó el 2019 y nada entonces no venga a decir de que fue un legado porque ustedes lo dejaron ahí todo abandonado patas arriba lo quiere decir esta señora pero bueno señores miren ve veamos al tema donde el presidente Bukele pues reaccionó a que pues la policía nacional civil ha encontrado varios cuartos con fines satánicos y pues bueno el presidente Bukele reaccionó y que ustedes pueden ver de que dice altar satánico encontrado este día dice en una casa de los pandilleros en el valle del sol a popa dice la guerra contra las blandillas es una guerra este entre el bien y el mal y ustedes saben de que ustedes recordarán de que hubo una vez en una marcha fallida que hicieron que también hubieron ahí unas brujas que se pusieron a hacer un montón de cosas ahí y hacer conjuros que el presidente Bukele aquí caía y todo y todo bueno la cosa es de que pues estos señores hay que tomarlo en serio por eso que ustedes ven que el presidente Bukele pone un tweet de esto porque la verdad es de que miren ve esta es una guerra también espiritual ¿me entiendes? y por eso de que yo le a ver yo le animo a usted especialmente que los que son cristianos que oren por el salvador oren por el presidente Bukele la misma Biblia nos ha dicho de que todo eso todas estas cosas satánicas se van con puro ayuno y oración haga eso a pesar de que usted tal vez diga mira yo no creo en esas cosas religiosas tranquilo relájese ayuno y oración oren mucho por el salvador porque créanme de que esta es una batalla muy muy fuerte que está pasando en nuestro país y por eso que el presidente Nayib Bukele pues reacciona pues dice porque miren ve nosotros tenemos una batalla ¿me entiendes? con Satanás y esto es algo serio esto no es algo de mentira la misma Biblia nos decía de que Satanás es el que domina el mundo ¿me entiendes? y su espíritu maligno entonces son cosas que usted tiene que tomarse muy muy en serio porque esto anda alrededor y ustedes saben que el presidente Bukele como la asamblea legislativa siempre han puesto a Dios enfrente y por eso de que ve de que pues le salen las cosas bien ¿me entiendes? entonces para los que son cristianos y son creyentes y aún no creyentes yo le animo en vez de que ore por el salvador ore por el salvador porque vamos por un buen camino se está atacando el mal y yo siento de que pues esto lo están utilizando obviamente y puede llegar a ser muy peligroso si no nos ponemos las pilas y de que es algo que yo le quería compartir a pesar de que mucha gente se puso se puso a hacer meme o sea yo sé que la gente lo agarró como risa y todo ustedes lo pueden ver ahí pueden ver a estos otros acá hasta empezaron a decir mira ya está la Berta María León de que hey Bukele desbloqueame ya llegó hasta allá y pues todavía no la ha desbloqueado el Bukele la gente se lo tomó así como en broma pero mírenme esta es una cosa que es muy en serio yo como cristiano le puedo decir de que esto esto es muy en serio o sea estamos vivimos en un mundo donde malas cosas van a seguir pasando y pues el presidente Bukele y tanto como la asamblea legislativa quieren hacer las cosas bien quieren hacer las cosas de una manera de imponer a Dios enfrente y a esto al diablo le enoja me entiende entonces hay que ponernos señores las filas en puro ayuno y oración me entiende entonces eso es algo de que yo le comparto aunque usted piense de que yo no creo en esas cosas espirituales que no se creen tranquilo ok ayune y ore pongase pongase agarre un día y pongase olas de rodilla y diga mire Dios le pido por el presidente Nayib Bukele proteja a nuestro país porque estas cosas son tan serias porque saben que saben que los pandilleros siempre siempre ellos han tenido la mentalidad de que ellos quieren gobernar por eso que ellos se peleaban tanto con los 18 y los MS porque era era tanto el afán de que decían ellos que uno tenía que gobernar y no solamente eso después ellos te decían después que gobierne uno tenemos que ir en contra del gobierno entonces esto no solo esto solamente lo tiene una mentalidad alguien que tiene una mentalidad pues totalmente satánica por eso que usted se da cuenta de que pues ellos no tienen miedo a hacer las cosas porque ya ya su espíritu ya su mente ya está totalmente poseída por demonios entonces esto es algo serio señores créanme esto es algo serio y no es la primera vez que lo encuentran por eso de que el presidente Bukele pues anima me entiende anima de que la gente se tome las cosas en serio este tema y de cierta manera mire de que pues los menes están desesperados pues están desesperados que han llegado al punto de hacer rituales satánicos entonces pero bueno señores déjeme saber usted qué opina de este video la verdad que muchas cosas están pasando en El Salvador vamos por un buen camino y bueno señores gracias por haber visto este video recuerda es una cosa que Cristo del Señor está parando que tú vengas a recibir señores gracias aquí chuchito chuchito aquí le dice pues salud pues